María José no ha dudado en compartir sus sensaciones sobre la herencia que Humberto Janeiro habría dejado a uno de los hijos de Beatriz Trapote, algo que refleja la relación entre ellas. El clan de los Janeiro vivió uno de sus peores momentos en 2020, año pandémico que nunca olvidaremos y en el que tuvieron que despedir al patriarca de su familia, Humberto Janeiro. Casi cuatro años después de su fallecimiento, acaba de ver la luz la herencia de éste, algo que hasta ahora ninguno conocía. Entre los diferentes objetos que éste habría dejado a su familia destacan unos muy especiales que han recaído en manos de Víctor, uno de sus nietos e hijo de Beatriz Trapote, 42 años, y Víctor Janeiro, 44 años. Es tan especial lo que el abuelo habría dejado al pequeño que hasta María José Campanario, 44 años, ha caído rendida al verlo, dejando clara su opinión al respecto en sus redes sociales. María José Campanario reacciona ante la herencia de Humberto Janeiro. El regalo que Humberto ha querido dejar a su nieto son una serie de dibujos que él mismo habría creado. Recordemos que el padre de Jesulín se dedicó durante un tiempo a pintar cuadros. Pasión que acabó dándole beneficios cuando empezó a vender sus diferentes ejemplares entre 2.500 y 9.000 euros cada uno, algo que le gustó tanto que llegó a pasarse hasta 18 horas pintando. Pues bien, el pequeño Víctor ha heredado la pasión de su abuelo y es considerado ya el nuevo artista de la familia. Tal y como compartía su madre en las historias temporales de su cuenta de Instagram, el pequeño habría decidido dibujar una réplica de los cuadros que le había dejado su abuelo. Os contaré que estos dibujos los dejó el abuelo Humberto para sus nietos en el lienzo, escribía la colaboradora junto a una imagen en la que se podía ver al niño dibujando diferentes escenas de una corrida de toros. Y hoy Víctor, en homenaje a su abuelo, ha querido hacer su propia réplica. Tan especial fue este momento para María José Campanario que no dudó en compartirlo en sus propias historias afirmando que moría, de amor, al verlo. Además, la mujer de Jesulín aseguraba que su, sobrino Víctor es el mejor artista de la familia, frase que acompañó con el icono de una cara con corazones y un corazón blanco. Sin duda, una gran muestra de la bonita relación que mantienen ambas mujeres. Recordemos que en su día Humberto llegó a tener unas excelentes críticas de su trabajo como pintor, siendo comparado con Gauguin y Van Gogh por un miembro de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.